Acorralado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le puso un ultimátum al gobierno de Boris Johnson para que cumpla el acuerdo pactado. París está a punto de imponer un grupo de sanciones a Londres si no se soluciona la crisis luego de 10 meses de negociaciones sin satisfacción. Las tensiones, producto de las licencias pesqueras, están acelerando los conflictos entre París y Londres y el resto de los miembros de la Unión Europea. Las amenazas mutuas se han ido agudizando en los últimos días, algo que se hizo evidente en la cumbre del G20 en Roma. Ambas instancias han llegado a tal punto que tuvo que intervenir el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovich, y señaló que le deberían es tratar de aliviar los problemas asociados al periodo post-Brexit, o sea, la aplicación del protocolo sobre Irlanda del Norte. Mientras Londres insiste que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe tener jurisdicción sobre la provincia británica, a pesar de que el territorio sigue alineado con el mercado común y para Bruselas, este es un principio innegociable. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La escalada de tensiones entre Francia y el Reino Unido está evidente que enrarecieron la cumbre del G20 celebrada en Roma el pasado 29 de octubre. ¿Pero qué pone esto en juego? Es que puede llegar a resquebrajar el tratado de Brexit. Además, París, por su parte, anunció un conjunto de sanciones a Londres por no cumplir con el acuerdo pactado. Francia y el Reino Unido han tensado la cuerda por los derechos de la pesca tras el Brexit, siendo este el primer conflicto que comparten desde que el gobierno británico de Boris Johnson saliera de la Unión Europea. ¿Pero qué es el tratado de Brexit? Es un proceso político por el cual el Reino Unido abandonó su condición de Estado miembro de la Unión Europea. Cabe recordar que los británicos se unieron a la Comunidad Europea, formada por 28 países el 1 de enero de 1973, y a través de este tratado decidieron poner fin a una unión de más de cuatro décadas, en junio del 2016 y se hizo efectivo en enero del 2020. Pertenecer a la Comunidad Europea implica la aceptación de las llamadas cuatro libertades fundamentales. La libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales, pero por su parte Londres optaba por recuperar el control de sus asuntos internos. ¿Pero qué acuerdo está agudizando las tensiones en el Brexit? Es el acuerdo comercial, establecido para que los pescadores europeos puedan realizar sus operaciones en aguas británicas, siempre y cuando puedan demostrar que anteriormente ejercían allí su actividad. Sin embargo, conflictos entre ambas partes han tensado la cuerda. Cabe recordar que en un artículo publicado por el medio La Razón, el ministro francés de Agricultura, Julien de Normandie, denunció que el Reino Unido ha concedido cerca del 90% de las nuevas licencias que debía atribuir a los pesqueros comunitarios para faenar en las aguas bajo su jurisdicción. Donde mismo expresó, pero que como por azar, la práctica totalidad de lo que no se han concedido son las francesas. Ya agregó, es normal que París ponga en marcha medidas de represalia. Asimismo dijo, hay que ser firmes porque los británicos se comprometieron a otorgar esas licencias. Afirmó y añadió, después de nueve meses de negociaciones, no cumplen con lo que firmaron. Lo cierto es que en diez meses de negociaciones sin satisfacción han ocurrido algunas desagradables incidencias. Un ejemplo de esto se vivió el pasado 28 de octubre, cuando la Guardia Costera Francesa detuvo y multó a dos barcos británicos que estaban pescando en sus aguas. ¿Pero qué medidas tomará Francia ante el incumplimiento del acuerdo por Londres? Francia multará a pesqueros del Reino Unido si no reciben más licencias para faenar en aguas británicas. En el reciente video, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que multará a pesqueros del Reino Unido si no reciben más licencias para faenar en aguas británicas. Es la protesta del gobierno de Emmanuel Macron contra la limitación de licencias a los pesqueros franceses. Cabe recordar que París le puso un ultimátum a Johnson que, de no cumplirse el acuerdo en el que Francia solicita 400 licencias para los barcos de pesca a partir del 2 de noviembre próximo, Francia señaló que limitará las importaciones de pescado británico. Publicó el medio de prensa La Razón el pasado 29 de octubre y agregó que también prohibirá que los pesqueros británicos desembarquen en los puertos franceses. Algo que viene haciendo París. Macron ordenó reforzar los controles a los pesqueros británicos que frenan o que faenan en sus aguas, aseguró el medio de prensa, donde además publicó que esa fue la causa de que los dos barcos británicos fueran sancionados. Uno multado por intentar evadir la inspección de gendarmería, señaló el artículo, donde también menciona que el otro barco fue retenido y conducido al puerto de Lejavré al constatarse varias infracciones. El capitán del barco de nombre Cornelis Yerchan fue convocado para el 11 de agosto del año que viene a comparecer ante el Tribunal Correccional de Lejavré. El capitán británico tendrá que responder por pescar sin licencia dos toneladas de vieras. También afirma el medio que se multó al armador y agregó y el capitán se expone a otra multa de 75.000 euros y a sanciones administrativas, algo que el Reino Unido no aprueba. Según señala el artículo, la pesca es la razón principal por la que se atragantó cual espina las negociaciones entre Londres y Bruselas. Y añadió, a punto estuvo, de hacer descarrilar todo en el último momento. Pues se trata de un sector que apenas representa el 0.12% de la economía británica. Se puede leer en el artículo. Pero, ¿a qué se debe su importancia? Es meramente política, ya que para el Reino Unido, según se plantea, recuperar el control de las aguas siempre fue clave para la causa euroescéptica. Otro momento de tensión ocurrió el pasado 29 de octubre, en la reunión efectuada en Londres, entre el responsable británico para negociaciones Brexit, David Frost, con el vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovich. En la reunión se trataba de renegociar el polémico protocolo para Irlanda del Norte, que constituye, según se publica, otra de las piedras angulares del acuerdo de divorcio, donde también asegura que Downing Street se niega a cumplir el trato alegando irregularidades en cuanto al suministro, así como también afirma tener tensiones políticas que los nuevos controles aduaneros están causando en la provincia británica. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusó al gobierno de Boris Johnson de incumplir el acuerdo comercial. Estas grandes tensiones tienen lugar en medio de un conflicto que puede resquebrajar el pacto. El 24 de diciembre del 2020, el Reino Unido y Bruselas rubricaron un acuerdo sobre su relación y no han transcurrido aún un año en que todo puede derrumbarse. Algo que vició de malas vibras la cumbre del G20 y que el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovich, señaló el pasado 1 de noviembre, tras el diario Da Telegraph, su inquietud ante la postura británica, donde Sefcovich reveló que en su conversación con el secretario de Estado británico persiste la confrontación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Asimismo, señaló que en lugar de la concornia e intentar solucionar los problemas derivados, el cual sigue siendo el eje principal del periodo post-Brexit, ya agregó Se está decantando la aplicación del protocolo sobre Irlanda del Norte. Aunque Bruselas confiaba en llegar a un acuerdo antes de finales de año, las esperanzas parecen ser desalentadoras tras la reunión entre Sefcovich y el secretario de Estado británico para el Brexit, David Frost. Cabe recordar que una de las cláusulas del Brexit establecía que la provincia británica de Irlanda del Norte debe regirse por las leyes aduanales del mercado común. Bruselas y Londres tomaron esta decisión para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte, que es territorio británico, y la República de Irlanda, que pertenece a la Unión Europea, que pusiera en peligro la paz alcanzada en el Acuerdo de Viernes Santo, firmado en el año 1998, luego de décadas de lucha independentista. Vale recordar que se tomó esta decisión, ya que no existen barreras físicas entre la República de Irlanda, que pertenece a la Comunidad Europea, y el territorio de Irlanda del Norte, que representa una de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido. De esta manera, Irlanda del Norte queda fuera de la Unión Aduanera Europea, y los controles fronterizos se trasladan al mar de Irlanda. Pero Londres no está cumpliendo los acuerdos post-Brexit, y está sujeto a que la Unión Europea le aplique otras sanciones comerciales. Por su parte, los pescadores franceses amenazan con complicar el desabastecimiento que padece el Reino Unido, junto a una suspensión del suministro de energía. Y Macron acorrala a Boris Johnson y le dice, prepárate para nuestras sanciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la Comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.